Yo a ti también te tengo una sorpresa Uuuuh ¿De qué estamos hablando? Saquen estos sillones por favor Que saquen los sillones Amigo mío por favor Gracias Gracias Gracias, el hermano Torres Lara, gracias Saquelo nomás, venga pa' acá Yo a usted también le tengo una sorpresa ¿Usted pensaba que iba a cantar sola? No chiquase No Entonces ya lo vio Ya sabe todo ¿De qué sorpresa estamos hablando? Entonces cuéntenle a la gente mi sorpresa Lo que me quería decir ¿Ya? Es que ahora lanzo el disco ¿Ya? Y que estoy con payaso, atrás Ahí, detrás de esa costina Espérate un poco, espérate un poco Espérate, espérate, espérate ¿Será cierto? Eh, bueno Dejaré corroborar porque yo tenía entendido otra cosa Espérate un poco ¿Aguanta un metro? ¿Cómo no vamos a ser capaces? Oye, ¿quién le contó? Ya ¿Quién es el...? ¿Ah? ¿Quién fue? ¿Quién es? La pía ¿Ah? No ¿Quién es? La pía ¿Quién le contó? ¿Ah? Los niños, los niños tienen derecho a soñar, por favor Pía, por favor, ¿cómo andan? Pía, por favor Ya una semana preparando los payasos Los alquitas No, no fue la pía, no fue ¿Quién fue? Oye La crista es loco Tú también tuviste infancia Mentira El viejito va a fuego ¡Existe, señor! Yo no sabía que iban a haber payaso ¿Ah? Yo no sabía que iban a haber payaso Nosotros tampoco ¿Y cómo supiste? Es que me contaron Cuando estaba en el camarín ¿Quién fue? Ah, no ¿Usted con quién comparte el camarín? Nombre y apellido ¿Ah? ¿Usted con quién se cambió ropa hoy día? ¿Quién estaba ahí? ¿Con la pía? ¡Ah! ¡Pero la pía no me dijo nada! ¡La pía! La pía fue La pía no me dijo nada Pero si te me dijo que fue en el camarín Pero Pía En el camarín, pero No, fue la pía ¿Quién fue? Porque la pía se estaba cambiando Y yo estaba fuera del camarín ¿Y quién fue? ¡Ah! ¿Ven? Entonces después La pía no estaba en el camarín No estaba en el camarín Después cuando yo entré ¿Y quién te dijo? Y de repente Apareció un hombre ¿Un hombre? Un hombre No Él no fue Leandro Martínez Leandro Martínez Él no fue José Aravena José Aravena Oye, pero él me está diciendo Cursa mala El José Aravena ¿Quién te está...? José Aravena Sí ¿Cómo le pregunta? Quizás qué cosa mala Quizás qué le ha dicho usted a la niña ¿Quién le dijiste? Dilo Desubicado Mario Guerrero anduvo No La pieza Ya, ya seguí con la misma cuestión ¿De qué pieza hablamos? Rodrigo Díaz te contó algo ¿Rodrigo Díaz te contó? No No ¿Quién? Pablo Vargas Ay, no, yo no lo quiero decir Porque se van a enojar No quiero ¿Quién es? No voy a decirlo Es un secreto ¿Cómo no vamos a ser capaces? Es un secreto Es que dígame Yo a esa persona Le juro que le hago un regalo Le juro que le hago un tremendo regalo No ¿De qué estamos hablando? Aguanta un momento A ver ¿Qué pasa? ¿Wordel Music? No, no No, no No tenés niños Todo Chile quiere saber ¿Qué pasó? A los niños les gusta la sorpresa Una semana trabajando en esto Esto no estaba pauteado Dominguez tenía que ser Tío, Rafa Quiero saludar a Arturo Prat Tío, Rafa ¿Cómo está, amigo mío? Arturo, Rafa Nos vemos mañana Nos vemos mañana Tío, Rafa Dígame Ya lo oíjo De nuevo lo oíjo el José El José Aravena Algo de la pieza José Aravena No, no, no Está bien Dijo algo de la pieza Que es una cosa muy mala Muy mala No sé Oye, eso Ya Ya Déjala como niñita José Aravena Déjate de hablar como niñita José Aravena Retírate del estudio Por qué noñita Por qué me ha... Por qué le digo ¡Por qué le digo mal las cosas! Dice puras cosas malas Si te molesta nomás Porque le gusta jugar No, no te vayas Pero cortala Con ponerle esa casa No, pero no Son las cosas que me dice Eso ¿Y qué cosas dice? Y vieron las cosas Que me ha dicho Bill Y a mí Pero Escucha Lo que él me dice No quiero escuchar Nada de ese señor No quiero escuchar Tengo que decir en el oído No, de verdad Sí A ver No No Eso es mentira Qué fuerte Ya lo conté Ah, ya lo conté Mi amor No le haga caso Pero que yo ando A palabra Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue Ya ¿Lo saco? No sé Hace lo que tú queráis Haz lo que tú quieras Don José ¿Qué edad tiene usted, mi niño? José Arabella ¿Qué edad tiene, mi rey? A veces cuando llego Tengo las cuatro Gracias Venga, mi niño Cristel Me dijo que no le iba a decir Nunca más eso Pero promételo 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 Está prometido Sí, está prometido Redoble de tambores